El gobierno de Venezuela expresó sus condolencias a China tras el terremoto de magnitud 6.8 que sacudió la provincia central de Sichuan y que ha dejado al menos 21 personas muertas según medios locales del gigante asiático. El seísmo según el Centro de Redes Sismológicas de China se produjo a una profundidad de 16 kilómetros y tuvo su epicentro en el condado de Ludin situado a unos 200 kilómetros de la capital provincial Chengdu de más de 20 millones de habitantes. Carlos Venta, Noticias Ecovisión.